Cuba atraviesa el peor momento epidemiológico desde el inicio de la epidemia en marzo de 2020. Las altas cifras de contagios y muertes diarias tensan el sistema de salud en la isla. Dentro del país, las fuerzas se movilizan hacia Matanzas, provincia más complicada en el contexto sanitario y que rompe los récords de positivos a la COVID-19. Desde varios frentes se organizan donaciones pese a las carencias internas. En el exterior y a través de las redes sociales también se gesta un movimiento solidario para donar recursos a la isla en medio de una pandemia agotadora y muy costosa para el país. El proceso se realiza por medio de organizaciones no gubernamentales o de personas físicas que en varios países se organizan con interés de contribuir para vencer la epidemia en territorio nacional. Desde aquí existen mecanismos implementados para tramitar el envío de insumos médicos como jeringuillas plásticas, pantallas protectoras faciales, guantes o mascarillas quirúrgicas u otros medios necesarios. Sin embargo, el oportunismo no conoce de enfermos, muertos o de pandemia, por lo que existen quienes aprovechan el actual escenario para desacreditar la gestión del gobierno cubano ante la COVID-19. En sus cuentas en Twitter, mandatarios de la isla aclararon que Cuba no bloquea donativos ni rechaza ayuda solidaria alguna. Recordaron que existe un bloqueo que tampoco conoce de epidemias y que ha denegado la salida de vuelos humanitarios hasta estas tierras. Ante el interés de personas en México por cooperar con La Habana, en el portal de la Cancillería Cuba Min-Rex puntualizó que la contribución puede ser en efectivo y para ello se habilitan cuentas en el Banco Financiero Internacional con el título Donativos por Emergencia. Esta isla, que en materia de salud es primera en la solidaridad internacional, no rechaza las manos amigas que apoyan para controlar el actual rebrote de COVID-19. Desde donde llegue el humanismo y las contribuciones serán bienvenidas, siempre con el respeto a la integridad y soberanía de un país que tanto se esfuerza en tiempos de epidemia. Yanelis Pereira García, Noticur.